¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Oye, fíjate que no saben nada de ustedes en serio, hoy hay rato que no los veo, mano. Yo escuché que les fue mal, pero no, ni idea, no sé dónde era. ¿No saben nada? No, 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 no. Vamos a preguntarnos, digo, para saber, bueno, vamos a preguntar a ustedes cuáles de ustedes, si saben. Porque si lo hago, se me va a romper el corazón. Así que para no desintegrarme, hago una lista con todas. Sergio Montenero. ¿Qué es Sergio? Lo hice en la media naranja, pero tiene rato que no. Lo hemos visto por allá, que anda pidiendo el peso. Anda por ahí, que le fue mal este año, le fue mal. ¿Sério? Sí. Y a Sergio lo hemos visto por ahí pidiendo el peso. Acá dijo que mañana está duro. Vamos a preguntar otra persona. Ojalá lo encuentre. Muchísimas gracias. Yo se olvido al año viejo, nomás de recordarlo se me chineste el pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido a mi hermano. Yo se olvido al año viejo, nomás de recordarlo se me chineste el pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido a mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Asunción, me salió un marihuana y que me pegué un descontún. Estaba caminando justo por la callecera, me salió un anahuado y que me robó mi dinero. Para como de mal, el atendente me pegó, y dicen que mi vieja me brujó y me demandó. Por cierto, fuera poco ahí por no pagar la renta, me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja. Por eso. Yo se olvido al año viejo, nomás de recordarlo se me chineste el pellejo. Por todas estas cosas que en el año me han pasado, seguro, segurito que yo lo olvido a mi hermano. Estaba yo bailando en la casa de Asunción, me salió un marihuana y que me pegué un descontún. Estaba caminando justo por la callecera, me salió un anahuado y que me robó mi dinero. Para como de mal, el atendente me pegó, y dicen que mi vieja me brujó y me demandó. Por cierto, fuera poco ahí por no pagar la renta, me echaron de la casa y hasta se me fue la vieja. Y por eso. Ay, 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 ay. Túpele, macho, túpele. Con sabor. Con sabor, aunque te duela, con sabor, chaparro. Otra cosa. Te llevaron todo, sí, sí, no dejaron nada, no, no. Me he quedado solo, sí, sí, no me queda nada. ¡Súlta, me he quedado! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Suéltalo, Montenegro, suéltala! ¡Suéltalo, Montenegro! ¡Suéltalo, Montenegro! ¡Ánimo, Montenegro! ¡Ánimo, Montenegro! ¡Y gran Navidad! Me he perdido el sabor a todas las Navidades. Es que no encuentro el amor, siquiera en mis amistades. Se preguntan por ahí si yo he nacido en Alaska. Tengo el calor de un vincuino y desde luego tengo el alma Y no ha quedado por mí, yo se los juro por Dios, vivir solo en este mundo Cuando yo tengo un amor, me entrego de corazón y ese es el error rotundo Pero en esta Navidad, de mi amiga la soledad, me enseñó algo tan bonito Sé que nunca solo estoy, siempre he tenido un amor y ese es el amor de Cristo Y no ha quedado por mí, yo se los juro por Dios Vivir solo en este mundo Cuando yo tengo un amor, me entrego de corazón y ese es el error rotundo Pero en esta Navidad, de mi amiga la soledad, me enseñó algo tan bonito De que nunca solo estoy, siempre he tenido un amor y ese es el amor de Cristo Las puertas de este cielo se abrieron de par en par Todo el mundo se prepara a gozar la Navidad Clásico es el Santa Claus y el árbol de Navidad Que no podrá faltar en la puerta de un hogar ¡Ey! 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 Están listos los regalos, el pavo en la mesa está Porque junto de las doce, nuestro rey nacerá Te oye resonar, un grito de cuino, lleno de amor y paz Te oye resonar, un grito de cuino, llegó la Navidad Pasando noche buena, año nuevo llegará El día seis los reyes juguetes regalarán No me puedo marcar, no los puedo dejar Sin antes invitarlos todos a saborear Esa rosca de reyes que ya es tradicional En esta linda fecha llena de amor y paz Te voy a resonar a un ritmo de cuyo lleno de amor y paz Te voy a resonar a un ritmo de cuyo lleno de amor y paz Gracias, gracias de todo corazón papá Dios Y a todo mundo que siempre nos ha apoyado Gracias de todo corazón pasenla súper bien Somos la media naranja de Sergio Montenegro ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!